Hola, hola. Mira, 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 mira Mira uno grande Mira, tenéis ahí el nombre Se llaman Dicey y Madeleine Madeleine Dicey Mira qué bonitos Mira qué grande es Floris Esa gris Tiene un año Floris es un niño de mi clase Mira, mamá me ha chupado ¿Te ha chupado las manos? Mira, aquí hay un cuadro De los algos Ahí va, hay una ternera Aquí Pobrecita Tiene cuernecillos Está durmiendo Está descansando, le molestan las moscas ¿Sabes conducir? A ver ¿Vas a llevar a Baba y a...? ¿Vais a ir a recoger las patatas? Sí Yo voy en este Madre mía Tachán, tachán Mira, te estoy ganando Corre, 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 corre Estoy en un equipo A ver el agua Cómo conduce Siéntate a ver Uy, que le queda un poco alto el volante A ver que os saco una foto Que sale el nombre ahí arriba del sitio Pero al agua no se le ve muy bien Está detrás del volante No, hay que darle ¿Llevamos a casa? Está solito el patito Hay que llevar a casa Llevamos a casa Mira un pato bebé, Yunes Vamos a ver ¿Y por qué va solo, pobre? Mena Ah, está ahí la pata, mírala Está ahí la mamá Mira, aquí estará el caballo ¿No? Entonces estarán dentro del establo Vamos Ah, mira, ahí hay otro bebé allí Aquí hay otro bebé, mira un bebé Mira, hay un bebé en el palito Mira qué bonito Es muy pequeño Es un parkour Como dicen tus hermanos ¡Guau! Es un bebé Ahí va, ahí hay unos cisnes también Mira, ahí están los corderos Son ocas Son ocas Son ocas o son cisnes Son ocas Ten cuidado que muerden Hace como una serpiente ¿Has visto? Cuidado que muerden Son muy malas las ocas Te tienen dientes Cuidado que muerdes Te dan miedo las rayas de aguas Del suelo Ahí va, hay un montón de patos Está muy lleno de patos Aquí caléndulas Ahí pone lo que hay Eso son patatas Solo hay pavos Qué raro ¿Y las gallinas dónde están? Es que a papá le gusta hacer el pavo No No lo sé, hijo No es mío No sé dónde están las gallinas Y aquí estaban juntos Ya tienen berenjenas Pimientos Eso tienen bien hermosos Qué bien huele Esto que será tan bonito ¿Serán las judías? Ay, son como pimientitos, ¿no? ¿Qué es esto? No, me lo estoy inventando Tiene pinta de ser una planta de judías Pero no lo sé Es muy bonito ¿Y las gallinas dónde has visto? Mamá, lo he visto en la foto Lo he visto en la foto Ah, en la foto ¿Y dónde están? Si tenían un montón de gallinas Mira, esta está de ordeñe ¿Qué? Una pluma Me siento Heidi Aquí con las cabras Mira, esta es bebé Qué bonita Es una cabra bebé A ver, ya guay, mira para la foto No quieres mirar Está muy concentrado No corras, June No corras Espacito Mira, esa está embarazada Mira qué tripa tiene A ver, patata No se mueven, ¿eh? Son súper dóciles Susto al pavo Es que al pasar Pega unos sustos Y ha pegado un salto El June Aquí tiene manzanilla y amapol Agua, cómo huele Girasoles gigantes Girasoles gigantes Aquí hay más girasoles ¿Esto qué será? Son como unas moras ¿Será frambuesa? Ah, es una mata de frambuesas Estas son unas aromáticas Compostera Un montón de abejas Yo creo que habrá banales Y aquí hay acceso a las huertas Pero no sé si tendré salida O tendré que volver para atrás Así que voy por aquí Así se ha ido al parque infantil Ahí va a estar hasta muerta Todo esto son semillas Gilguarro No sé qué será Ah, mira esto Qué bonito Tiene toda una fila Súper bonito No sé qué serán Ah, se podía salir por aquí Ahí está la fuente para regar Aquí tienen grosellas Árboles frutales Está protegido de los pájaros Este es el parque para jugar Aquí mamá Al parque A jugar Mira qué bonito esto Esto es nuevo La escultura De las abejas Ahora me he comido las abejas Después del picotazo Que todavía lo tengo así Y ha pasado ya Una semana Una semana hace mañana ¿Esto de qué es? Termitas ¿Qué tipo de bichos hay aquí? ¿Qué tipo de bichos hay aquí? Ahí va Son un tipo de abeja también Mira, ahí hay una Chupando El néctar Me da un poco miedo ¿Qué tipo de bichos hay aquí? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Mira, Yago, es aquí un puente. Una de playa en el sur. Siéntate, siéntate, que no te marees. Tú tienes que darle al volante. Un tomate ahí en una tomatera. Pequeña. Que llueve bastante, pero hace sol. Pueña. Uyye. Uyye. Uyye, Uyye. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!